Allá por el 34, tu primera comunión. Una azada y dos guerras, y en tu boca una oración. Día y noche trabajando, desde que muriera padre, yo nunca te vi llorando. Lágrimas de pena o hambre, cinco hijos, cinco vidas que sacaste adelante. Es gracias a la santina, tú siempre decías, madre, nunca olvidaré. El día en el que dije la ermita, cuando crezca y sea un hombre, verás a tu virgencita. Vete al huerto y corta flores, ponte guapa y no me llores, no me llores, madre mía. Que no te vea llorando esta tarde, la santina. Que no te vea llorando esta tarde, la santina. Por las noches nos hablabas de lo guapa que era ella, y que estaba en comadonga, metidina en una cueva. Que cuidaba de nosotros, de todos los asturianos, y con brillo en los ojos, que miraban mis hermanos, nunca olvidaré. El día en el que dije la ermita, cuando crezca y sea un hombre, verás a tu virgencita. Vete al huerto y corta flores, ponte guapa y no me llores, no me llores, madre mía. Que no te vea llorando esta tarde, la santina. Que no te vea llorando esta tarde, la santina. ¡Gracias!